Bueno, estamos todos. Nosotros somos un grupo donde aprendemos a tocar estos instrumentos. Les presento al violochero la viola, que es un poquito más grande que el violín. Estos son los violines, del más grave al más agujo. Podemos jugar también a aparecer y desaparecer. ¡Gracias! 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 Vamos a tocar el tema de un rockero argentino que se llama Espineta. Es un tema de amor. Espineta. Parece como Espineta. ¡Gracias! 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 ¡Listo! 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 ¡Listo!